Bueno, acá estamos de nuevo contestando una pregunta. ¿Por qué la pareja actual de mi ex me stalkea? Me agrega por redes sociales, me espía, se arma otras cuentas y busca que yo acepte esa cuenta. Se ve que quiere saber de mí, quiere mirar de mí. Cuando me cruzo con esa persona por la calle, me mira de mala manera. Habla mal de mí, opina mal de mí, si ni siquiera me conoce. Yo me separé hace un año, hace dos años. Más o menos esto me pregunta una persona, me comenta. Hace unos días otra persona me comentó lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay inseguridad y hay miedo en esa pareja que se formó entre tu ex y una mujer nueva. Una mujer nueva, o sea, distinta a ti, ¿no? Esa mujer se siente insegura, se siente temerosa porque percibe que algo no está funcionando bien en la relación y que tu ex probablemente todavía piense en ti. De hecho, lo que me decís en el comentario, Ana, es que ustedes estuvieron cerca de diez años juntos. Si tuvieron diez años juntos, es un tiempo significativo, es un tiempo muy fuerte, muy poderoso. Ustedes se separan hace más de un año. Este hombre conoce a una mujer. Está claro que no se borran ni se sanan diez años de la noche a la mañana y uno hace de cuenta que no existió eso. Eso no es posible. Entonces, algo no está funcionando bien en esa relación. Seguramente la comunicación está fallando porque todo esto que esta mujer está canalizando hacia vos que te quiere estanquear, que te espía, que puede ser que piense mal de vos, que seguramente habla mal de vos, que arma otras cuentas, te quiere agregar, que quiere saber cosas. Tiene que ver con los miedos, con las inseguridades de ella, con cosas que no está hablando ella, que no funcionan en la relación. Y si las habla, no las está hablando de la manera profunda ni está buscando una solución. Por lo tanto, digo que hay una crisis en esa pareja. Entonces, está canalizando la mujer la energía hacia vos creyendo que vos puede ser que tengas algo que ver o queriendo entender. Y justamente para querer entender hay que enfocarse en la pareja, no en la ex o en el ex. Entonces, lo que estamos viendo es falta de inteligencia emocional, mala comunicación en esa pareja, algo está fallando, está utilizando mal la energía de esta mujer porque en definitiva espiarte a vos no va a solucionar ningún problema y no se está entendiendo el problema. Entonces, el diagnóstico de por qué lo hace es este, no hay otra cosa, es esto, es esto. Ahora, lo importante no es entender, esto te lo digo a vos, por qué la nueva pareja de mi ex te busca. Lo importante es entender qué es lo que vos haces con tu tiempo, con tu energía, con tu vida. Ahora, si vos tenés una vida creativa, vibrante, poderosa, no tenés tiempo para darle vueltas en la mente a por qué esta mujer hace esto o hace lo otro. El problema de esa mujer forma parte de los miedos y las inseguridades de ella que no está resolviendo ni la va a resolver por espiarte todos los días. No lo va a resolver. Pero vos no podés quedar atrapada en esa especulación. Si algo está faltando en tu vida, sobre eso hay que trabajar, no sobre el entendimiento de por qué una mujer insegura, temerosa, hace lo que hace. Podría ser eso y mucho más. Podría ocurrirsele, por ejemplo, que vos lo estás trabajando a tu ex o que vos todavía lo pensás o que vos todavía querés un retorno de pareja. Y si es así, y si fuera así, que no tiene nada de malo, si fuera así, entonces esta mujer está intuyendo, está sintiendo, aparte de ser una mujer con miedos e inseguridades, que vos todavía estás pensando en la pareja actual de ella. Y que quizá este hombre está pensando en vos, entonces quizá también esta mujer está intuyendo. Eso, la respuesta la tenés vos. Si vos seguiste tu vida y te va bien, no tenés tiempo para especular sobre esto. Si vos todavía pensás en este hombre, bueno, esa mujer está percibiendo eso también. También, aparte de temerosa e insegura, está percibiendo todo esto, pero lo importante es lo que yo te dije de qué es lo que hace uno con la vida, con el tiempo y con la energía. Si uno gestiona mal la energía, como esta mujer, no vas a resolver nada. Porque te tenés que enfocar en la relación, no en la ex o en el ex. Esa es mi humilde opinión.